¡¿Quedan entrar o más en el garaje?! ¡Es hora de ponerse manos a la obra! ¡Dense prisa! ¡No se dejen rodear! ¡Cuidado! ¡No hay ruedas! ¡He visto otro grupo que viene hacia aquí! ¡Después de usted, 2-1! ¡Voy a cagar! ¡Listo! ¡No hay ruedas! ¡No hay ruedas! ¡Localizando a Franco! ¡Cuidado! ¡Esperen! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡A la mierda! ¡Froosh! ¡Froosh! ¡2-2! ¿Está bien? ¡Está bien colega! ¡2-2! ¡Responda! ¡Los estrellamos ahí fuera! ¿Están bien? Sí, estamos bien. ¿Puede disparar? Sí, puedo arreglarmela. Muy bien, muchachos. Busquen cobertura y contraataque. Avisen todos si necesitan ayuda. Vamos a ir de pisa. Así que no se despisten, venga. ¡Contacto! ¡Allí se está haciendo en el barrio! ¡Quita la mano! ¡Uviste! El I.V.R. ha detectado el convoy a medio kilómetro de su posición. Vaya y asegure un perímetro alrededor. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!